¡Buenos días, don Carlos! ¿Me vende, por favor, media libra de chocolate? ¡Oh, claro que sí! Toma dos cuartos de libra de chocolate. Don Carlos, te pedí medio. No necesito dos cuartos. ¡Claro, Nata! Te explicaré. Esta es una libra de chocolate. Ahora la partiré en dos partes iguales. Tomaré una. Esto es un medio, ¿verdad? Ahora tomemos esta otra libra de chocolate. La dividimos en cuatro partes iguales. Y tomamos dos partes. Esto es dos cuartos de libra. Comparemos estas dos cantidades. ¿Cómo son? ¡Son iguales! A las anteriores fracciones se les llama fracciones equivalentes. Porque aunque tienen distinto numerador y denominador, representan la misma cantidad. Entiendo, don Carlos. Un medio y dos cuartos son fracciones equivalentes. ¡Muy bien! ¡Me llevaré los dos cuartos! ¡Gracias, don Carlos! Cuatro octavos y dos cuartos son fracciones equivalentes. Porque representan la misma parte de la unidad. No así, un medio y tres cuartos. No representan la misma parte de la unidad. Ahora veamos un consejo para saber si dos fracciones son equivalentes. Si quieres saber cómo determinar si dos fracciones son equivalentes sin realizar la gráfica, lo primero que hacemos es escribir la fracción. ¿Tres cuartos será equivalente a seis octavos? Primero, multiplicamos en diagonal 3 por 8, igual 24. Ahora multiplicamos la otra diagonal 4 por 6, 24. Como los dos resultados dieron 24, entonces estas dos fracciones son equivalentes. Entonces recuerda, hay dos formas para saber si una fracción es equivalente a otra. Primero, la gráfica. Y segundo, por medio de una multiplicación en cruz. Espero te haya gustado este video, suscríbete, dale like. Hasta la próxima.